hola qué tal estáis seguimos con las recetas de navidad vamos con otra os voy a explicar esta receta de hoy la hacía mi madre casi todas las navidades pero si le pregunto que como si se acuerda no se acuerda no se acuerda como la comerse fuera de la receta se acuerda de el lomo rizado además es que es la receta ha sido un poco más elaborada que siempre ha hecho mi madre entonces claro que se acuerda pero exactamente exactamente pues no no me y yo lo hago estas cosas las hago un poco a ojo calculo y me acuerdo y recuerdo lo que llevaba entonces las hago a ojo bueno pues eso como os he dicho es un lomo rizado mi madre le llamaba lomo rizado y queda rizado porque ahora os explico mirar que voy a enseñar los ingredientes que tengo aquí estos ingredientes son solamente para rellenar el lomo vale vamos a para no liaros lo que vamos a hacer es rellenar el lomo primero os explico y después ya vemos el los demás ingredientes para el sofrito bueno pues mirar aquí tengo una caña de lomo entera pero mirar va cortada como un libro no llega abajo y aquí tengo huevo cuatro huevos duros que los he cortado en en láminas finas pimiento normalmente el pimiento lo hacemos siempre lo hemos hecho siempre con pimiento asado de ese de tarro pero resulta que he echado mano y os voy a contar la verdad creía que tenía de tiras pero no tenía he abierto un bote de de pimientos unos pimientos pequeñicos que compré en el líder el otro día que me gustaron porque ponían pimientos lágrima yo los enseño mirar son monisísimos de la muerte que me gustaron a mí mucho pero mirar veis es una como una lagrimica son muy monos y digo ah pues mira abro si abro estos y le meto tres o cuatro en cada en cada loncha pero resulta que menos mal que me ha dado por probarlos y llevan semillas para aburrir mirar además duras duras así que pues no no le voy a poner esto he sacado pimiento rojo que tenía que tenía un poco y lo he sofrito para que no esté crudo para no ponerlo crudo aunque luego la carne se va a hacer y va a llegar el calor dentro pero bueno me gusta ponerlo así jamón que mi vecino me lo ha cortado mi vecino pp que ya sabéis que lo nombro alguna vez me ha cortado unas lonchas muy finas porque de hecho no quiero tacos si no se va a hacer muy gordo el rulo entonces me los ha cortado en lonchas finas dice arrúgalo y lo pones así bueno pues eso y esto es una innovación le voy a poner dos o tres pasas en cada en cada lado pimienta negra no es moscada no sé si os habéis dado cuenta programamos cada me gusta mucho se la pongo a muchas cosas sobre todo a la carne y sal así que nada vamos con el relleno y como os digo después vemos los ingredientes de del sofrito mirad vamos a ir salando cada filete ya está aquí olivia pues no hay para ti oli no sé si la veis quita que esto está crudo tonta esto no es para ti bueno y ahora ya me mancha otra vez la mano bueno voy a coger bueno vamos a poner un poco de pimienta por todo y un poco de la noz moscada la noz moscada se la voy a poner así un poco más extendiéndola más porque esto tiene mucho más 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 fuerte a mí me gusta pero bueno y ahora mirad le metemos a ver que voy a sacar la mazo de la carne estiramos el filete todo lo que podamos y le ponemos de todo un poco un poco de huevo duro dos o tres pasas también podrían ser ciruelas ciruelas pasas una o dos de pimiento no quiero ponerle mucho de cada cosa porque si no se me va a hacer un rulo que no voy a poder manejarlo y el jamón y entonces lo enrollamos sobre sí mismo con esta hacemos lo mismo esta ya no le puedo dar con la maza porque si no se me chafa la de abajo le ponemos el jamón el orden de los factores lo altera el producto dos o tres o cuatro pasas y el pimiento y volvemos a enrollar y vamos haciendo así con todos si se os veis que se van desenrollando pues se pueden ir sujetando con un palillo a ver mirad vamos sujetando el de abajo con el de arriba y ahora rellenamos otro le ponemos jamón si la lonchica es muy pequeña pues le ponemos dos el huevo tres o cuatro pasas y el pimiento y volvemos a enrollar y ahora este de abajo lo sujeto con el de arriba después se los vamos a quitar vale pues nada dejadme que siga mirad aunque parezca lo contrario conforme vamos para el centro cada vez cuesta menos porque se sujeta metéis dentro lo veis le metéis así para adentro el relleno y luego hacéis así y le metéis también este para adentro y se queda lo veis se queda muy metido están más abiertos los del principio por eso los hemos sujetado y ahora mi madre lo ataba pero es un poco complicado porque lleva mucho relleno se queda muy gordo voy a quitarle los palillos luego se me olvide y nos agovemos bueno ya entendéis por qué se le llama lomo rizado luego se va cortando así un poco esquinado y entonces sale rizado con todas las vueltas el último como lo vamos enrollando sobre sí mismo este no lo vamos a enrollar para abajo lo vamos a dejar así para arriba entonces a ver si ahora sé hacerlo que mi vecino el que me ha vendido la carne me ha dejado este aparato y si me gusta y va bien pues me compraré uno a ver si sé hacerlo a ver voy a atarle la punta hemos puesto aquí una malla de estas elásticas y así pues la verdad que cuesta mucho menos a ver que no se me dé barate que no tiene malla pues se ata con hilo de bramante y ya está ya ya está aquí y ahora le vamos empujando y se va quedando la malla en su sitio oye que bien eh oye que bien divino jejeje así pues está más sujeto que por mucho hilo que le pongas bueno que da igual bueno ahora voy a sujetarle las puntas bien y seguimos con la receta venga pues seguimos con la receta una vez que que tenemos la carne bridada o metida en la malla como he hecho yo pues mi madre lo que hacía era hacerla en la olla express y la hacía con una salsa sin meterla al horno pero como este pedazo de lomo que me ha quedado a mí esto no va a entrar en la olla express la tengo que poner en una olla normal y como que no porque si no la voy a tener cociendo mucho tiempo y lo que he pensado es hacerla al horno y y termino antes ya mucho más cómodo y os digo lo que tengo por aquí mirad he pelado unas chalotas y unas cebollitas francesas y se las vamos a poner alrededor además como os digo así es mucho más sencillo que en la olla que tienes que hacer sofrito que tienes que sofreír la carne y que no sé qué pues nada así va todo más rápido le ponemos las cebollitas y por aquí tengo pimiento rojo un pimiento entero es a tiras se lo voy a poner también eso tener en cuenta que es una es una carne un trozo de carne muy grande que pueden comer mucha gente aquí entonces tiene que tener guarnición normalmente le pondría patata pero como sabéis yo esto ahora lo guardo claro ahora mismo estamos mi marido y yo solos no nos vamos a comer esto lo tengo que guardar para navidad entonces lo que voy a hacer es hacerlo con esta guarnición y congelarlo en un tupper grande lo congelo tal y como está sabéis que la patata si se congela normalmente se pone sureña y está fea está mala entonces lo que voy a hacer luego es sacarlo esto solamente es darle descongelarlo y si acaso darle meter otra vez un poco al horno y darle un golpe de horno y meter una bandeja de patatas para ese momento cuando nos lo vayamos a comer meto unas patatas así a rodajas con aceite pimienta y sal y ya está y la metes al horno ya que el horno es bueno porque te olvidas bueno seguimos aquí tengo a ver si sí que las veis unas zanahorias y las estoy torneando para ponerlas de guarnición mirad que es una tontería pues a lo mejor porque da igual que estén así que a trozos pero bueno me ha dado por la tontería y mirad yo que tengo el cacharrico este que es como un sacapuntas le saco punta a las dos a los dos lados esto desde luego no se tira eh lo que va quedando esto se guarda para ensalada o para cualquier otra otro plato que hagamos normalmente esto se hace con con el cuchillo y de hecho lo se ha refinado con el cuchillo si queréis entreteneros y hacer esta tontería la hacéis y si no la ponéis a trozos este creo que lo compré en amazon también os dejo ya sabéis que os dejo los enlaces abajo de todo lo que de todo lo que gasto por si queréis ir directamente bueno pues una vez ya todas las verduras aquí y las zanahorias torneadas queda todo más igualado queda muy mono y esto como os he dicho a guardar para la ensalada y ahora veréis como es mucho más sencillo hacerlo así que hacerlo en una olla aquí tengo un vaso de aceite de oliva mmm tiene bastante aceite porque el trozo es muy grande si lo podéis si fuese la mitad sí que lo podríais hacer en la olla express y para que no tenga horno pues también se puede hacer en dos partes en dos trozos se meten uno entero y se puede meter en la olla mira se sofría un poco y todas estas verduras se cortan más pequeñas se sofríen y se le echa pues prácticamente lo mismo un poco de caldo un poco de vino unas especias mirad aquí tengo con agua y con mi super caldo aquí está que es el que siempre os digo que lo tenéis en mi canal esto como lleva muchísima sal me dura pues en el frigorífico pues como tres dos o tres meses y nos estropea claro al tener mucha sal sirve de conservante entonces le he puesto una cucharada sopera a como medio litro de de agua el aceite un vaso de aceite un poco de brandy un vaso pequeño de brandy este es un fino amontillado pero le podéis poner el vino que queráis o el que tengáis cinco o seis ajos un puñado de perejil todo esto pues a ojo no sé un puñado ya lo estáis viendo y ya está ahora le metemos la batidora el horno ya lo tengo caliente a 200 ahora lo subiré a 250 y después os diré el tiempo que lo he tenido trituramos también se puede hacer en el mortero unas hierbas que se me olvidan aquí hay tomillo romero pedrella orégano lo que queráis ponerle pimienta y pimienta y la moscada y eso ya sabéis que le puse le he puesto dentro la carne bueno voy a mezclarlo con el caldo lo que pasa es que no me va a caber todo pero bueno y se lo ponemos por encima le voy a poner un papel al bal y al horno cuando cuando esté hecho pues entonces le quitaré el papel y lo doraré un poco ahora después volvemos y os digo el tiempo que lo he tenido bueno pues sale ya está terminado lo he tenido exactamente una hora y tres cuartos o así primero lo he tenido una hora tapado con el papel al bal le quito el papel al bal y entonces lo he dejado tres cuartos de hora para que se dorara un poco por fuera lo he tenido a 200 todo el rato para que no se quedara demasiado seco lo veis tiene todavía mucho jugo porque lo que quiero es guardarlo con ese jugo porque si lo meto para aunque sea darle un calentor cuando no lo comamos que tenga que tenga jugo bueno os he cortado aquí una lonchica para que veáis lo de el rizado del lomo queda pues eso con las ondicas de del relleno vamos a poner vamos a servir una oración que lo veáis con la guarnición este lo probaremos esta noche a ver cómo está una cebollica y una zanahoria y un poco de pimiento un poco de todo vale bueno pues nada otra receta que que podéis guardaros por si no tenéis pensado todavía lo que vais a hacer estas navidades y ya sabéis si os ha gustado acordaros de darle al dedico arriba y si no estáis suscritos pues ya sabéis la cocina de Isabelu un beso y hasta la próxima un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo donde suchale un saludo un saludo debe de ver